¡Vale, Alba! ¿Y la fuente aquella que hay ahí? ¿Las vuestra? No. ¿La fuente? ¿La fuente ya lo ponen para nada? Ya, a ver. ¿Ya no en hay? ¿Tengo cuantos y 6 y ya no en hay? ¿Vos cómo era el devant de los pocos? Ya. Devant de los pocos. Los voy a enseñar. ¡Ah! ¡No te he hecho el dejo! ¡Ah! ¡Vale, a ver, 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 la misma misma vez, tú, 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 tú. ¡Va, manena que va a ser de la Junquaca per explicar-li. ¡Vine, vine que te voy a enseñar! ¡Va, com un avi! ¡Porto las manos aquí! ¡Pero lo que voy a enseñar! ¡Pero lo que voy a enseñar! Debe estar helada, eh! ¡El helada, helada, no? ¡Uf! ¡Las cosas del seient! ¡Las cosas del seient! ¡Las cosas del seient! Es el banc aquel. Sí, pero yo me recuerdo que era... No, no, mira... ¡No, no, mira! ¡No, mira, mira! ¡Peroots 손,ל達, los hermanos! ¡Tamb Jaz, sons.... Tambul Larry! ¡Pero puedo la escuela! ¡Pero keto! No sé, han bajado para abajo. A ver si podemos.